Ciudadanos, quienes se dedican al servicio de transporte en triciclo y tricimotos, decidieron sumarse a las movilizaciones de una manera muy particular. ¡Fuera! Con cánticos y arengas, ellos se desplazaron en sus unidades menores por la Plaza de Armas de Juliaca, exigiendo la renuncia de la Presidenta de la República y el adelanto de las elecciones. ¡Fuingo! ¡Fuingo! ¡Amerdito! 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 ¡Amerdito!texco! ¿Sumándose esta media de protesta? Obviamente, papi. La verdad que injustas y razón son una dictadura que nos quiere marginar a nosotros pueblo para el apartamento de Puno y a nivel nacional, queremos denuncia, cierre del Congreso, nueva constitución, para que nuestras leyes que se han cambiado, para que estamos reuniendo desde poco, después vamos a organizar más, al día viernes, una movilización multitudinaria y vamos a estar. Bueno, nosotros no podemos rendir, el pueblo no creo que puede parar porque al final, mira, tantos hermanos han muerto, tantos hermanos han caído, apartamento de Puno y a Cucho, igual manera, a Polima, en Arequipa, entonces por lo tanto nosotros no podemos rendir, no podemos estar, seguimos en la lucha, seguimos en pie de lucha, amigo lindo.